Señor amante Que me arraste, me cansaré Como el viento se me lleva a cualquier parte Amante mío Te devoré como son y besos De este mundo compartimos Señor amante Sabes entonces en mi vida Un historia entre nosotros Tan prohibida Mi buen amante Coménteme a ser lealito Más hermoso y más divino Te amanece En el recuerdo Me gustó a ti No sé si te has estado En casa de amigas No quiero esperarte Tocando mi cuerpo Sentirte también Te voy a poner Mi corazón la boca Sabrarte los pasos Y se me puso Salvarme tu nombre Te canto los dientes Cadenas de fuego quemando mi mente Señor amante Déjame arrastrarme, cantarle como el guiento Se me lleva a cualquier parte Amante, miro Te dejo en el corazón y beso de ser En este mundo compartimos Señor amante La presencia de mi vida Aún estoy entre nosotros la presida Me fue mi amante No metemos el elito, mas amos y mas y yo Ves, amanecer Vuelvelo, dímelo Yo te tuyo, por tanto tiempo hemos vivido Dame cintura que te chino Oh, oh, oh Es prohibido Lo que tuyo, por tanto tiempo hemos vivido Tenerte cerca de mi Para sentirte tan mío Es prohibido Lo que tuyo, por tanto tiempo hemos vivido Amante mío Este amor lo has compartido Díselo Díselo Qué rito Por eso Súbelo Súbelo Oye Súbelo Sí Sí Dímelo Dímelo Súbelo Es prohibido Lo que tuyo, por tanto tiempo hemos vivido Tenerte cerca de mi Para sentirte tan mío Es prohibido Lo que tuyo, por tanto tiempo hemos vivido Amante mío Amante mío Este amor lo has compartido Súbelo 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 No, 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 eso no es permitido Amante mío No, 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 eso no es permitido Este amor no es compartido Díselo Salenzo Dímelo Oye, yo Chale que sí, seguimos gozando Abrazo, que se vale rico Oye, banana